Seguimos de este lado del estudio porque es martes, el día de escuchar el comentario del abogado Carlos Ramón Campos Chávez, ya está con nosotros. ¿Cómo le va, abogado? Ángel, muy bien. Madrugador. Como siempre. Adelante. Vamos a entrar en materia. ¿Cómo están? Muy buenos días. Sus vehículos, sus casas, sus centros de trabajo. Vamos a entrar en materia. El tema que les traigo hoy es una pregunta previo al inicio del proceso electoral federal que, bueno, algunos aspirantes se han acercado, agradezco su confianza, y me han preguntado, bueno, vamos a reflexionar. ¿Cómo ganar una campaña electoral, una campaña política? Híjoles. Esta pregunta me generó una autorreflexión, más otros materiales que estoy revisando por parte, ahora sí que en mi despacho, en mi oficina, respecto, y hay muchas obras de consultoría política que hacen referencia claramente a cómo ganar una elección. Y bueno, aquí yo quiero primero partir de una posición filosófica, no quiero ser normativo, dogmático, vaya, el deber ser, esto es lo que se debe de hacer para, no. Prefiero partir de una posición empírica, me explico. Atendiendo caso por caso, elección por elección, generar un buen diagnóstico, y aquí viene parte de mi respuesta dentro de la reflexión que les estoy compartiendo. Tú no puedes llegar a un lugar si no sabes, o meter una conversación en una mesa de trabajo para colocar la analogía en una reunión social, si no sabes de lo que se está hablando. Pero un segundo elemento, no debemos de generar juicios de valor si no sabemos los criterios, vaya, el parado, cultural, valor, en este caso, valorativo, axiológico, dirían los filósofos, muy, muy técnico, este, de, pues, ¿cuáles son las creencias, las ideas, los conceptos, las nociones de la gente en una reunión? Bueno, pues es muy parecido a una campaña política, pero imagínense a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel local y ejidal, en chico. Hay temas que la gente sí va a querer escuchar, y hay temas que la gente definitivamente ni va a querer entrarle al análisis. Porque algo que te comentan los, bueno, los conocedores de la ciencia política en temas electorales, en la psicología electoral también, en la ciencia social, sobre todo en temas políticos, electorales, en todo lo demás, ¿no? Aquí hay que colocar una segunda interrogante. ¿Cómo la gente toma su decisión? ¿Cómo la gente te da el voto? ¿Por qué te lo da? ¿Para qué te lo da? ¿Es un voto pensado, racionalmente estructurado, se van por la propuesta técnica, económica, de campaña? ¿O es más un factor emocional el que mueve la fibra de la decisión y te lleva a la decisión, vaya final, de ir primero a votar? Que eso es muy importante. Y segundo elemento, que te den el voto a ti, candidato o candidata. No es sencillo. No es sencillo porque en la campaña política, que es un proceso político, entras en un mar de emociones. Entras en un mar de emociones donde las emociones, pues no las puedes controlar, las gestiones. Por eso desde ahorita es importante que las y los aspirantes, pues jueguen con la percepción, si me lo permiten así, de que son una, un, vaya, pues son aspirantes, este, correctos para la posición que están aspirando a tener. Pero también comentar lo siguiente, y ahí tenemos el ejemplo norteamericano, también en México. Aquí no aplica la ley que el que madruga, Dios lo ayuda, de ninguna manera. Mira, mucha gente por adelantados, más que beneficiarse, se han desgastado. Por eso vuelvo al punto empírico. Caso por caso. Para atender y entender el tipo de elección. Esa es la tercera variable, fundamental. El tipo de elección que se vaya a presentar. ¿Una elección por el cambio o por la continuidad? Por ahí escuché a unos aspirantes de Morena que hablan de la continuidad con cambio. Dije yo, bueno, y está interesante, ¿no? Lo que yo sí creo aquí, testigo de honor, poder informativo, todos los que nos han escuchado. Desde el año pasado vengo reiterando que yo creo que uno de los issues, de los temas y de los targets que viene siendo de los focus groups, de la población que va a salir a votar y que no va a salir a votar por una lógica de identidad partidista, que también es un concepto que se ha venido debilitando para los partidos políticos, es el factor económico de estabilidad. Y el 2024 va a ser la elección donde va a ser la más grande de la historia en el padrón juvenil. Entonces, tú ahí tienes un centro de decisión importante y de comentarlo. Desde la elección del 2012, se recordaron algunos el movimiento 132, los jóvenes venimos participando. Esa fue mi primera elección, por cierto, la del 2012. Comentarlo, ya con la experiencia acumulada y más las generaciones que vienen detrás de nosotros, ahí va a estar mucha de la decisión que se va a definir para el futuro político de este país y de este Estado. Y para empezar a cerrar nuestro comentario y sintetizar, bueno, ¿cómo ganar una elección? Pues primero, partir de la realidad. Me explico qué tipo de elección se va a presentar. Segundo, conocer a tu electorado, la sociedad a la cual tú quieres conquistar, convencer, persuadir emocionalmente. Y tercer elemento, bueno, estoy generalizando, viene siendo tener un buen equipo de campaña. Que no sean adoradores, que no sean cortesanos, que realmente se dejen ayudar. Porque en muchas ocasiones el candidato o la candidata quiere hacer todo y hacerlo todo. Y es imposible poderles ayudar, asesorar, decirles, permítanme la redundancia, si no se dejan ayudar. Es cierto, algunos pertenecen al partido ganador que les está dando 30, 20, 30 puntos de ventaja, pero me parece que la elección del 24, eso no va a ser suficiente. Si bien el partido es importante, también lo que tú has hecho en tu trayectoria profesional, personal y política de vida, eso también va a pesar. Porque el nuevo electorado hábito de participar, se va a ir por lo que hay dentro, no simplemente por lo que hay fuera. Tengo fe en eso. Mi nombre es Carlos Campos, Carlos Ramón Campos Chávez, es nuestro comentario de la semana, y estaremos este año platicando, platicando de reflexiones electorales, como también, ¿por qué no?, políticas previas al proceso electoral. Muchas gracias, Ángel, por el espacio. No, gracias a ti, abogado. Excelente mañana. Pues sí, muchas cosas, ¿no?, la política. Yo siento, abonando un poco lo que comentas, si me lo permite, en el hecho de que hay temas que de plano no le gusta escuchar, no es que no le gusta, sino no lo desea, porque hay otros problemas que están muy cerca, lo económico, seguridad, infraestructura. Eso es lo más próximo, y creo que por ahí, como ciudadano, me gustaría escuchar qué propones. Empleo, quizás se me escapa, pero son de los temas que deben de ir como prioritarios, y eso que no soy político. Infraestructura. Ese va a ser el tema del 24, me gustó el concepto, Ángel. Gracias, abogado. Gracias, Ángel. Es el abogado Carlos Ramón Campos Chávez, usted lo ve y lo escucha los días martes, como es el caso. Vamos a ir al corte y regresamos enseguida.